Definitivamente muchas fallas con consecuencias mortales. Y en otras noticias, Ismael Hermayo Zambada dio sus primeras declaraciones tras su arresto en Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López. En una carta hecha pública por su abogado, Hermayo da su versión de las horas previas a su detención en Estados Unidos. En ella dice que no se entregó y que fue traicionado y secuestrado por el hijo del Chapo. Según Zambada, ocurrió antes de una reunión con políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha. El Mayo afirma que durante el encuentro fue emboscado y llevado a la fuerza a Estados Unidos. Valeria León tiene más del contenido de la carta y las reacciones a estos nuevos detalles. Por primera vez, Ismael El Mayo Zambada contó su versión sobre las horas previas a su detención en Estados Unidos. En una carta enviada por su abogado, Frank Pérez, a Noticias Telemundo, El Mayo narró que fue emboscado en Huerta del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, el día de su captura y llevado en contra de su voluntad a ese país. Según Zambada, fue invitado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien le pidió ir a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre líderes políticos de Sinaloa, específicamente entre el actual gobernador Rubén Rocha y el exrector de la Universidad del Estado, Héctor Cuen. También le dijo que ahí estaría Iván Archibaldo, el hijo mayor del Chapo Guzmán. Junto al presidente López Obrador en Culiacán, el gobernador de Sinaloa negó que él hubiera estado en una reunión y el contenido de la carta. No tenemos nosotros complicidad con nadie. En la carta de Zambada se refirió a Héctor Cuen como su amigo y dijo que estuvo presente en la reunión, por lo cual asegura fue asesinado ese día en ese lugar. Contrario a la versión de la Fiscalía del Estado que investiga la muerte de Cuen como un robo. En respuesta a Noticias Telemundo, la Fiscalía del Estado contestó que mantienen su postura al respecto. En su carta, el mayo lamentó esta muerte, así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Chaidez, quienes de acuerdo con el mayo lo acompañaron el día de la reunión. El primero era el comandante de la policía de Sinaloa y el segundo su propio guardia. Noticias Telemundo contactó a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía en relación al paradero de estas personas, pero declinaron hablar al respecto. Según la declaración de Zambada, antes de subirlo al avión que lo llevaría a Estados Unidos, fue atado, esposado y obligado a meterse en una caja de una camioneta. Además, sufrió maltratos físicos. Este viernes, el presidente López Obrador reclamó a Estados Unidos no brindar la suficiente información en la captura del mayo. Tras lo cual, el embajador de Estados Unidos declaró que ningún agente estadounidense participó en este operativo. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles donde uno se entregó al otro. Durante su gira por Culiacán, Sinaloa, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum mostraron su respaldo al gobernador de Sinaloa. Además, ambos dijeron que confían en él. Mientras que López Obrador adelantó que será el lunes en su mañanera cuando dé más detalles sobre este caso. Joana es la información.